Bloqueo indefinido hasta tener respuestas satisfactorias, no para el maestro, para los alumnos. Después de los bloqueos carreteros realizados por los profesores de la sección 22 de la CENTE en la región del Istmo, se acordó que se realizaría una reunión en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Istmo, donde acudieron las autoridades federales y estatales. Durante la reunión se presentaron algunas protestas de escuelas que no han sido tomadas en cuenta para la reconstrucción de las aulas, y esto lo hicieron notar con unas pancartas que portaban. El representante de la Comisión Política de la sección 22, José Carlos López Alonso, indicó que se tomaron acuerdos para que se inicie la reconstrucción de 48 planteles de manera inmediata, quedando pendiente más de 300 escuelas en la región. Nosotros acordamos el día jueves que el día lunes están iniciando las primeras 48 empresas, para las primeras 48 escuelas. Posteriormente vamos a hacer una calendarización, porque va a depender de un comité técnico del Fonden para la liberación del recurso que se requiere para las siguientes 357. Se les dio un plazo de aquí al 30 de septiembre para que puedan instalar ese comité técnico del Fonden y puedan liberar el recurso. De no ser así, entonces sí estaríamos realizando acciones de manera inmediata. Se estima que son más de 100 escuelas que no se encuentran dentro del registro del padrón de edificios dañados, por lo que se retomarán los levantamientos para que se atiendan todas las escuelas que estén en malas condiciones. Hay un avance en el estado de más del 50% de las escuelas que fueron dañadas, con lo que tenemos programado para este ejercicio. A su conclusión, que no es al día de hoy, sino a finales de año, principios del próximo año, quedarían pendientes todavía algunas escuelas, algunas porque no fueron incluidas desde el primer levantamiento de daños y que nos han ido reportando conforme hemos ido trabajando, viendo en territorio lo que falta y esas serán incluidas en el programa 2020 que como ya también señaló el presidente de la república, todas se van a atender, no solo las escuelas, las viviendas, la infraestructura de salud, todo se va a atender. Las autoridades educativas del estado señalaron que están en espera de que concluya con la reconstrucción para iniciar con el equipamiento de cada una de las escuelas. Para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que es acompañante de este programa de reconstrucción, el YEPO no reconstruye, estamos muy atentos en cuanto se dé la terminación de las escuelas, de las escuelas de la región del Istmo, pues el YEPO le va a entrar para lo del equipamiento. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López. ¡Gracias!